Bienvenidos a un nuevo capítulo de AAA Animal Life, yo soy Pop Machine Por acá Surge, que más gente como van, bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life No olviden como siempre entrar a suscribirse aquí al canal Analizando, reaccionando y comentando lo más importante que sale cada fin de semana De la música, dejándole siempre nuestra humilde opinión Mucha gente dice que aprende mucho con nosotros Entonces pues eso me parece muy valioso Entonces si usted quiere aprender también un poco de la industria, la música en general La música de una manera más macro, pues bienvenido aquí al canal Y no olvide suscribirse Y si quiere además encontrarse con los mejores lanzamientos de cada semana Acá están los favoritos Animal de la semana Una selección que hacemos a mano cada fin de semana En nuestra cuenta de Instagram, arroba Animal Records con Y Donde pueden ir a checar pues como esa selección de los cientos de lanzamientos que salen cada fin de semana Con mucho cariño, con mucho amor seleccionamos los cinco mejores para ustedes Hay B6 y 7 de acuerdo a la cantidad de lanzamientos que salgan ese fin de semana Y pues le ahorramos todo el trabajo de estar escuchando un montón de canciones Y le dejamos ahí una excelente selección Y semana a semana de las semanas anteriores van quedando en los highlights de nuestro Instagram Entonces pues ahí está para que se entretenga, conozcan nuevas canciones, buenas canciones Y bueno, no siendo más, esta chica la sensación Yo tengo que regañar a la Rosmaría Nos tenía abandonados Nos tenía abandonados No ha lanzado tanta música como yo hubiera querido Sin embargo vuelve Y bueno, esto parece ser una apuesta importante 50-50, 50-50 ¿Estamos agando hacer una bachata? Parece ser que va a hacer una bachata Una bachata balada Balachata A ver cómo va a reventar esto Eva Pues no se nos puede olvidar que obviamente la Rosmaría viene de República Dominicana Básicamente uno de los países donde la bachata ha sido uno de los géneros más importantes de la historia Es el país de la bachata El país fundador del género Uy no señor, nos sorprendieron Pero un poco sí Un poco sí, pero no O sea, es como a ver Tiene cosas A ver, justo este fin de semana salió Bachatrap Sí, o sea, han salido bachatas trap Pero este está más del otro lado Más del lado del hip hop con elementos de percusión y de cositas de bachata Sí, de acuerdo Que no es lo que pasó, digamos, en la de... Ayer me llamó mi ex y me dijo que esa sí es full como guitarra de bachata full, 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 full Y va a hacer trap Como que estaba muy in between Está teniendo más un poquito al otro lado Esa no tiene la guitarrita Bueno, la Rosmaría se ha caracterizado por contar historias en sus canciones Y esta canción no es la excepción Hablado sobre una situación en la que una pareja es infiel a la otra Y la otra le reclama y le dice Ah, entonces le voy a hacer lo mismo para ver cómo es diferente Que es interesante Un take interesante Sí, es un take bien bacano Una venganza Muy bien Se chante o me gustó Bueno, esos chanteos me hacían mucha falta en la música de La Rosmaría Me parece que entró muy, muy bien en esta parte Dándole mucho contraste a la canción Que bueno, no se puede olvidar que La Rosmaría Uno de los grandes momentums que tuvo Fue cuando se fue viral en TikTok con mi regalo favorito No, tu regalo más bonito Tu regalo más bonito Tu regalo más bonito Gracias por la corrección ahí Que también era como un chanteo, ¿no? El que se vio viral Y la gente le compra mucho eso Es que no hay que olvidar Ella es una MC Ella es una MC En esencia La Rosmaría uno siente que es una rapera Sí Pero ella tiene un componente melódico muy interesante Y ahí es donde hay un gran potencial de hacer cosas Con mucho palabreo Pero al mismo tiempo que sean muy catchy y muy pop Que siento que Están como en la mitad de ambos Que siento que esta canción me gusta mucho en ese sentido Porque la base tiene su ritmo rap y la cosa Pero las melodías todas están como muy Muy modernas Muy pop Muy consumibles Muy actuales Para tal vez el consumidor de música Que no es tan inclinado hacia el rap y esto Entonces se sienten más como chanteitos Hay mucha melodía Eso me gusta mucho Más comercial Brutal Bueno yo creo que esta canción tiene altos chances de viralidad en TikTok por la letra Para nadie es un secreto que pues Las influencers mujeres digamos que arrastran un montón en TikTok Con el asunto de los bailes Desde los challenges Del asunto como de hacer memes Obviamente también hay muchos hombres Pero como que las mujeres se llevan a este spot Hoy en día en la plataforma número uno de distribución musical Y tiene unas frases que de verdad son muy contundentes Desde la lírica Y eso pues conecta profundamente como con Con ese poder femenino Con ese Sí como con ese gang femenino Que sucede hoy en día en las redes sociales Entonces por ahí veo que de pronto algo de esto Puede llegar a calar Pues siempre Siempre ha resonado mucho la rosmaria desde sus letras Y tú querrás volver Y no se va a poder Porque ya habrás perdido A la única mujer Que en verdad te quería Y por ti se moría Si me vuelvo la mala Dime que tú dirías Si te igualo la cuenta En un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo Voy a que te lamentas Que te vieron con otra Es lo que se comenta Después querrás buscarme Y no habrá quien te consienta Si es un instrumental Como novedoso Sí es bien diferente Porque o sea Es como lo que yo te digo Esos elementos de bachata De alguna manera No están protagónicos Sí Pero si le dan Como todo un groove Y todo un ritmo diferente Tengo un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo Voy a que te lamentas Si me vieron con otro Y alguien te lo cuenta No quieres reclamarme Es 50 y 50 Duro, duro, duro Mientenme Mientras yo finjo que te creo Por el momento creí que iban a soltar ahí bachata ya full al final Creo que me hubiera gustado Creo que me hubiera gustado ahí al final A mí también me hubiera gustado Como un arreglo ya full de bachata al final Sí, un arreglito al final Creo que hubiera gustado muy bacano Abrázame Mientras me engañas Con otra Y piensas Que no lo veo Mientenme Ya que piensas Que sin ti Me muero Es que me cansé De ti Cuando vi Que mirabas A otras Con deseo La letra es bien Gono Muy pesada La Rose Esta canción aguantaría un remix con un bachatero Sí Bueno, Luis Gómez Films Bueno muchachos Un comentario final respecto a 50, 50, 50, 50 No, bueno, a ver Una letra muy poderosa Que es lo que uno espera de La Rosmaría Siento que es como lo que la audiencia espera Es una gran letra Que te cuente una historia Tiene un instrumental novedoso Y sí me gustaría ver un remix con un bachatero No sé Un 50, 50 Con Prince Royce Estaría chévere Con Romeo ya colaboró Sí, Romeo ya colaboró De pronto no va tanto O imagínate con una Nati Natasha Que también ha hecho bachatas Eso estaría muy duro Nati Natasha que haría durísima La verdad me gustaría mucho ver eso Pero bueno Por sí misma es un lanzamiento Que es chévere Que cumple lo que uno espera de La Rosmaría Y pues esperemos a ver Cómo evoluciona esto en la audiencia Y en TikTok Porque definitivamente Si hay una oportunidad Pero bueno gente Lo importante no es lo que opinamos nosotros Sino lo que opinan ustedes En su casa Donde nos estén viendo Entonces si les gustó esta reacción Este análisis Dejen un like Si no les gustó un dislike Pero lo más importante Es que estén suscribiendo acá Estamos siempre siempre Muy pendientes de lo que sale Analizando, reaccionando para ustedes Y comentando Entonces bueno Nada, no mucho más No siendo más Los queremos Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Para la search Los queremos Abraza 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 Es 50 y 50 Abraza 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 Abraza